¿Qué pasa con los empleos? Esto ya está ocurriendo. Tiene que ver con la llegada de la cuarta revolución industrial, es decir, la era de la inteligencia artificial. Yo te hago una pregunta. Lo que tú conoces, lo que tú sabes, lo que has aprendido, ¿crees que va a durar toda la vida? Las máquinas lo que hacen es pensar y aprender. Y lo más interesante es que después que aprenden no cometen errores. Si las instrucciones están correctamente dadas. En cinco años, ¿cómo está avanzando todo esto? Está avanzando a pasos agigantados porque resulta que las máquinas hacen algo que nosotros no hacemos. El ser humano tiene que comer, ¿cierto? Tiene que dormir. ¿Cómo les parece que las máquinas no tienen esos problemas? ¿Quién va a ser más productivo? Díganme. A ver, no tiene que dormir, puede pasar de hecho. No tienes que alimentarlo, no tienes que comer. Entonces, llegamos a este momento que ya se está dando. Y eso nos ocupa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando con nosotros? Y aquí viene algo más que les quiero compartir. Desde la ciencia, desde la biología, desde la psicología, desde la neurociencia, desde el comportamiento humano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, señores, con nosotros, los homo sapiens? Algo gravísimo está ocurriendo en este momento. El 95% de las personas les da pereza aprender. ¿Eso para qué? Repito, por ser optimista, 95% de la gente su capa reptil la domina. ¿Sí? Su capa límbica es dueña de ella también. Y entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial toma ventaja. Porque nosotros no queremos aprender. Porque para aprender, tú necesitas salir de la zona de confort. Si tú quieres salir de tu zona de confort, estás pensando con otras áreas de tu cerebro. Estás generando otras posibilidades que ahora sí nos van a permitir ver a ver qué vamos a hacer aquí. Harari dice algo que me parece extraordinario. En la actualidad, el sistema educativo está obsoleto para todo esto que viene. Y él dice, a mí me preocupa. ¿Y qué van a hacer con toda esta gente que ya no va a tener el empleo? ¿Y cómo los van a preparar? ¿Y qué van a hacer para abordar? La atención, las regulaciones éticas en todo el mundo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos aquí, los que queremos aprender? ¿Encontrar otro sentido? ¿Otro sentido a la vida? ¿Para qué queremos aprender? Me pregunto yo, ¿para dónde vamos? Para saber eso, como dice Harari, tenemos que ver qué pasó allá atrás, en dónde estamos y qué podemos hacer para mejorar. Así que, sí, tu empleo va a desaparecer, sí, 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 va a desaparecer, lo que yo sé va a desaparecer. Y si tú no lo haces obsoleto, pues, sencillamente, lo dijo, lo dijeron hace mucho tiempo en Toyota, o sea, si tú no lo haces obsoleto tu producto, otros lo van a hacer por ti. Pues, señores, la inteligencia artificial está ahí, no es ni mala ni buena. Yo me la paso enseñando, me la paso compartiendo por toda Hispanoamérica. ¿Y saben qué encuentro? Que el cerebro de las personas creen que no creen, creen que no es capaz de hacer las cosas. Eso es a lo que yo me enfrento cada vez que voy a un país, en la mayoría de los casos, cuando las personas van y en un principio dudan de su potencial. ¡Gracias!